estimados formulistas bienvenidos he tenido un pequeño problema con la transmisión en directo y he tenido que hacer otra conexión espero que ahora me puedan oír bien me puedan ver y bueno vamos a resolver en este directo pues las dudas que tengan y aquí estamos ya somos cinco personas y bueno vamos a seguir la misma metodología que solemos utilizar ustedes me hacen sus preguntas en el chat yo las voy leyendo y respondiendo alguna duda alguna pregunta repito que pueden utilizar el chat ustedes me escriben su duda y yo se la respondo edén bolivia un saludo desde bolivia un saludo de en alguna duda y y y y y y y y repito para los que se hayan conectado la anterior conexión que he tenido que cortar porque he tenido problemas técnicos y ahora pues estoy abriendo una nueva conexión a ver a ver edén bolivia nos dice vi su trabajo y es buenísimo no vi material en youtube más profesional que el suyo hay pues muchísimas gracias le agradezco mucho este comentario porque le animan a uno a seguir en esto de la formulación muchísimas gracias desde bolivia también nos pregunta lo siguiente quisiera aprender más tiene algún formulario pues tengo bastantes formularios si quiere el envío ahora mismo un enlace con una página que tengo sobre libros que he editado a lo largo de publicado a lo largo de estos años ahora le mando ahora mismo le mando un enlace aquí tiene un enlace con todos mis libros ahí va elenita benavidez buenas tardes doctor alia hola alita que tal está una consulta la base de gel ácidos que usted desarrolló solo funciona con el carbopol 940 de momento tengo eso investigado ya hace años investigué y con el carbopol 940 y fue perfectamente bien de otros carbopoles lo siento no tengo investigación solamente tengo de este ed en bolivia estoy creando una empresa acá en mi país pero ha sido muy difícil hay trabas burocráticas y económicas si yo ahí no le no le puedo ayudar en cuanto es la en cuanto a la burocracia etcétera lo único que le puedo aconsejar es que hasta que bueno vaya creando su empresa se forme se forme lo máximo la formación es fundamental para lograr en este caso nuestro pues productos con calidad edén bolivia y la verdad me anima muchísimo al ver su trabajo muchísimas gracias nuevamente edén bolivia alimenta los sueños gracias muchas gracias qué más pregunta ya somos ocho personas vamos a estar más o menos una hora así que si tienen preguntas aquí me tienen en todo lo que sepa lo de lo posible si tengo investigación sobre los temas que me preguntan le contestaré adriana marín hola doctor enrique alía recomendación para tratar melasma resistente bueno eso de resistente vamos que se resiste a tratamientos bueno yo lo primero que le tengo que decir es que soy doctor en farmacia no soy doctor en medicina no soy dermatólogo yo me dedico a elaborar preparados pero no a diagnosticar ni a tratar le podría recomendar algún activo para el melasma resistente como usted dice pues por ejemplo la hidroquinona en concentraciones del 5% por ejemplo junto con ácido cógico 2-3% algún corticoide para evitar la posible irritación como puede ser hidroquinona 0-5% en base de biller esa sería una fórmula buena despigmentante que habría que aplicársela por lo menos dos veces al día durante mucho mucho tiempo o mejor 3-4-5 meses hay infinidad de despigmentantes pero bueno la sustancia fundamental desde mi punto de vista práctico es la hidroquinona al 4-5% vamos a seguir elenita benavidez gracias por su respuesta otra consulta a ver cómo se podría aumentar el efecto de calor en un gel termorreductor vamos a ver en este tipo de geles iba a hacer un artículo sobre esto lo que funciona bastante bien es la la alternancia frío calor de la asociación mentol alcanfor por un lado el mentol va a dar frescor el alcanfor va a dar un poco de calor pues esa unión esa unión de ambos funciona bastante bien concentraciones pues por ejemplo de mentol hasta el 5% me he encontrado yo 2-3-4-5% y de alcanfor un poco menos del orden del 1-2% ya le digo la asociación mentol alcanfor va muy bien en los geles termorreductores Adriana Marín ya he consultado muchos dermatólogos y sin resultado ah bueno con respecto a lo del tratamiento del melasma resistente yo ahí pues el consejo que le he dado pues intentar pues eso un buen especialista que vea qué tipo de melasma es y que bueno ya le trate pues activos como ya le he dicho tiene muchos hidroquinona etcétera Roberto Gabriel Arce lo felicito doctor Enrique Gabriel Arce Argentina muchísimas gracias Roberto muchas gracias Marielos González hola doctor saludos saludos Marielos Analy González buenas tardes una duda he hecho un protector solar con calamina auxilio de zinc aceite de almendras y pava y base de biller pero se llega a separar alguna recomendación gracias desde México hola Analy o Analy vamos a ver por la fórmula que me dice me parece a mí que la base se separa la emulsión debido al pava el pava seguramente es el que causará la ruptura de la base de biller entonces intente cambiar por una emulsión no iónica porque la de biller es aniónica y yo creo que ese es el problema porque los demás componentes no afectan a la estabilidad lo que veo aquí lo único es el pava Adriana Marín pero alguna fórmula en específico doctor por favor saludos un respetuoso abrazo desde México pues mire yo lo único que puedo hacer es es le voy a remitir a mi página web a mi blog vamos a buscar aquí experimentantes y le voy a dar un link con todos mis artículos referentes a hidroquinona y en general a despigmentantes y aquí pues tiene información aquí va el link Anali González muchas gracias gracias a usted a ver qué más preguntas tenemos ya somos diez Roberto Elgardo Juayri hola doctor hola Roberto quería saber por qué un gel de sepigel se rompe cuando agrego nanosferas reductoras y anticelulíticas pues depende de muchos factores qué cantidad de solución de nanosferas agrega en qué condiciones qué concentración de sepigel hay muchísimas razones por las cuales se puede romper un sepigel a ver si hay alguna sal porque el sepigel es incompatible con electrolitos etcétera es una una pregunta que habría que saber más más detalles yo la única experiencia negativa con sepigel es la adición de electrolitos el sepigel se rompe de forma estrepitosa al añadirle una solución de electrolitos por ejemplo qué más preguntas tenemos qué más preguntas tenemos le voy a enviar de todas formas ahora mismo un link donde hay formulaciones con sepigel y algunas características que igual le pueden ser interesantes interesantes para su formulación aquí va Roberto Adriana Marín muy agradecida gracias por compartir su tiempo y su sabiduría muchísimas gracias a usted Roberto Edgardo nos dice agregué 5% de las nanosferas y rompió bueno pues está claro que hay una incompatibilidad entre lo que ha añadido y el sepigel hay que saber entonces las nanosferas en qué disolvente van si hay alguna sal por medio etcétera eso ya había que ponerse ya manos a la obra con el producto y hacer investigación yo desde aquí ya no puedo hacer más lo siento Roberto ¿qué más preguntas? ¿más preguntas? ok Roberto Edgardo nos dice ok gracias doctor un saludo desde Argentina otro saludo desde aquí desde España muchas gracias Analy González en cuanto a una preparación con hidroquinona ¿cuánto es bueno ponerle de antioxidante? bueno pues yo tengo un trabajo de investigación que hice ya pues no sé hace mucho ya hace 5, 6, 7 años en donde demostré que una preparación con hidroquinona al 4 o 5% una preparación de hidroquinona a esta concentración requiere pues por ejemplo un 0,5% de vitamina C como antioxidante o un 0,1% de metabisulfito sódico como antioxidante uno de los dos o el 0,5% de vitamina C o el 0,1% de metabisulfito sódico Lita Benavidez hola otra vez doctor Alía ¿cuál sería el agente gelificante ideal para un ácido tipo polihidrosiácido como el ácido lactobiónico? bueno no he manejado este ácido lactobiónico pero bueno para los hidrosiácidos un agente gelificante estable sería por los derivados de la celulosa por ejemplo la hidroxipropil metil celulosa o la hidroxietil celulosa esos dos agentes gelificantes pues aguantan la adición de ácidos en general más preguntas 10 hasta la próxima 10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 20 28 Gracias. A la persona que me ha preguntado sobre antioxidantes para hidroquinona, que era Anali González, le voy a enviar este link de un artículo de mi blog que le puede ser muy interesante para este aspecto de los antioxidantes. Ahí va. Ahora somos 10 personas en este chat en directo. ¿Qué más preguntas tenemos? 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 ¿Qué más? Lo que pasa es que es insoluble en agua. Tendría que incorporarlo en forma de suspensión o darle consistencia al serum para que se repartiera perfectamente este antioxidante sin que sedimentara. Le doy esa idea. Como alternativa. ¿Qué más preguntas? Lita Benavidez. Gracias, doctor Alía. Gracias a usted. Una consulta. ¿Cómo hace su farmacia para gestionar las materias primas de baja rotación y no se les quede en el anaquel? Sobre todo con la pandemia. Varios productos dejaron de salir. Hombre, nosotros en la farmacia lo que hacemos es comprar los productos no a kilos, sino en pequeñas cantidades. Porque me gusta tener los productos, digamos, entre comillas, frescos. No me gusta almacenar y entonces por eso no tengo problema. Trabajo con varios proveedores que me dejan hacer pedidos pequeñitos, como puede ser, por ejemplo, el laboratorio este que se llama Copharma. Este laboratorio, este proveedor de materias primas que está en Barcelona y puedes hacer pedidos de productos químicos pequeñitos. Tienen un mínimo, claro, pero bueno, así no almacenas. Seba Galve. Gracias, doctor. Gracias a usted. Paco San Marcel. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Alía. ¿En qué proporción de polialcohol es agua? Un estrato glicólico o glicerido es autoconservante. Bueno, pues, los extractos glicólicos. Los extractos glicólicos suelen tener cierta cantidad de glicerina o propilenglicol y cierta cantidad de agua. Bueno, que yo sepa, un porcentaje autoconservable de glicoles tiene que ser bastante alto, por lo menos, no me atrevo a decir una cifra, pero 40 o 50% al menos. Autoconservables, desde el punto de vista de materia prima, si esa materia prima la cogemos y ya hacemos una formulación, ya no contamos con esa caducidad, ya será la caducidad de la formulación final que tengamos. Pero bueno, lo que le digo, una proporción exacta no me atrevo a decir será, pero sí por mi experiencia en concentraciones del 40 o 50% sí que sería autoconservable. El tiempo, ahí tampoco le puedo decir, lo siento. Juan Enríquez, saludos desde Colombia. Saludos, Juan. Y gracias por estar en este directo. ¿Qué más preguntas tenemos? Gracias, Paco. Gracias. 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 Más preguntas. Más preguntas. Lita Benavidez. Doctor Alía, ¿usted por si acaso habrá desarrollado algún shampoo con un agente agilificante como la hidrositil celulosa y tensoactivos aniónicos? ¿Es factible esta combinación? Bueno, en su día hice alguna prueba y no me salía bien. La hidrositil celulosa no me expresaba bien. Bien, retomé la investigación hace unos meses y he visto que la hidroxipropil metil celulosa, y o sea, repito, hidroxipropil metil celulosa, gelifica de forma satisfactoria sistemas de champús o de geles basados en tegobetaina. Tengo un enlace en mi blog, a ver si se lo puedo pasar, donde investigo esto. A ver si se lo puedo pasar. Me parece que ya lo he encontrado. Lo he encontrado. Aquí se lo mando, Lita. El enlace, y aquí puede ver, además viene un vídeo de cómo de cómo hacerlo. Corín Castillo. A ver, vivo en una ciudad con temperaturas extremadamente frías y quisiera poder preparar alguna algunas hidratantes que me recomienda. ¿Una crema hidratante, por ejemplo, facial o para manos? ¿Para qué zona del cuerpo? Paco, San Marcel. Después de la hidroquinona, ¿qué principio sería más eficaz como despigmentante en manchas seniles? Pues, actualmente, lo que está dando muy buen resultado es el ácido tranexámico, en concentraciones del 2 al 3%. Va francamente bien, el ácido tranexámico. Y no tiene el problema irritante de la hidroquinona. Sí que lo recomiendo. Y, por supuesto, pues, el ácido cógico. El ácido cógico, que se extrae de un hongo, el ácido cógico, pues, también tiene cierto efecto despigmentante. Se utiliza como apoyo de la hidroquinona, pero si no queremos utilizar hidroquinona, podemos subir la concentración de este ácido cógico, pues, en lugar de al 2-3%, que es lo que se maneja, pues, incluso hasta el 5% sin ningún problema. Es mucho menos irritante que la hidroquinona. A ver, Corín Castillo nos preguntaba antes sobre hidratantes. Y yo le dije que si era para la cara, etcétera, manos. Y me dice ahora que es corporal. Bueno, pues, ¿qué activos tenemos para una hidratación de tipo corporal? Pues, podemos emplear algún poliol, como glicerina, al 5%, o incluso al 10%, ya dependiendo del tipo de piel, si es muy seca o no. Me quedaría mejor al 5%, porque luego al 10% es un poco pegajoso, eso ya cada uno. Bueno, un aceite vegetal, un aceite de rosa mosqueta, un aceite de onagra, por ejemplo, en concentraciones del 10%, 15%, un poquito de urea, al 5-10%. Esos tres activos bastarían para hidratar una piel deshidratada. Y en una base corporal, una base, una crema líquida, una emulsión líquida, estas bases que venden los proveedores, listas para su uso, o se la puede hacer usted. Por ejemplo, una base de fácil elaboración rápidamente, así que se me ocurra ahora mismo, puede ser una Lanet, una cera Lanet SX. Al, por ejemplo, al 5-10%, agua cantidad suficiente para 100.000 litros. Ahí tendría una base de una emulsión semifluida, idónea, para hacer una hidratante corporal. Y admite perfectamente los principios activos que le acabo de decir. A ver, ¿qué más? Annali González nos pregunta, ¿hay alguna formulación para realizar gel de ácido salicílico? Por cierto, gracias a sus vídeos he aprendido mucho cómo utilizar el ácido salicílico en cremas. Y me ha servido de maravilla. Ay, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, una formulación de gel. A ver, a ver, a ver, el gel de hidroxipropil celulosa es perfectamente estable con el ácido salicílico. Y el gel de hidroxietil celulosa también. Estos dos geles son perfectamente estables. No se van a romper nunca. Lita Benavidez, muchas gracias, doctor Alía, por el link. Gracias a usted. Creo que tenía yo aquí también en mi blog algún artículo sobre el gel de salicílico. A ver si lo encuentro. Y se lo paso. Aquí le tengo. A ver, a la persona que me ha preguntado sobre un gel de ácido salicílico le voy a mandar un link de mi blog donde he descrito una formulación para que se haga una idea. Aquí va. Corín Castillo. Gracias. Y quisiera trabajar con gluconolactona por sus beneficios. ¿Cómo me recomienda prepararlo? Ahí, ahí no le puedo decir. No tengo experiencia, no tengo investigación con gluconolactona. Lo siento mucho. Joana Enríquez. Doctor, ¿maneja alguna formulación para jabón íntimo? Hombre, un jabón íntimo. Pues lo podríamos diseñar ahora mismo. ¿Qué necesita un jabón íntimo? Una limpieza por parte de un texto activo que no sea deslipidizante, que no sea irritante, que tenga alta tolerancia. ¿Cuál podría ser? Pues uno que utilizo yo mucho, que es un tensoactivo anfótero denominado Tegobetaína L7. ¿A qué concentración? Pues, por ejemplo, un 10% nos valdría perfectamente 10, incluso 15, pero bueno, mejor el 10. Y además, la Tegobetaína L7, aparte de su acción detergente como tal, también tiene una buena acción espumante. Mucha gente piensa que un detergente no limpia bien si no hace espuma. Es un pensamiento totalmente psicológico. Entonces, de todas formas, la Tegobetaína, aparte de limpiar bien, hace espuma. Bueno, ya tenemos resuelto lo que es el tema del tensoactivo. Vamos a añadir también un extracto glicólico de caléndula al 5-10% como calmante y desensibilizante de la zona. Podemos añadir también un 5% de glicerina como hidratante. Podemos aumentar la viscosidad para que no sea un jabón líquido, 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 pues con un poquito de este agente gelificante que ya hemos comentado, la hidroxipropilmetilcelulosa, del cual he mandado un link para que se haga una idea de cómo se manejan este tipo de preparados. Pues a una concentración para que salga un tol semifluido del 1,5%, por ejemplo. Y lo importante, un ajuste de pH. Al final, una vez elaborado, tenemos que ajustar el pH a un valor óptimo que sería entre 5-5,5. Ya tendríamos nuestro gel íntimo. Seba Galve. Doctor, los liposomas de ácido hialurónico se rompen si los agrego en un gel elaborado con hialuronato de sodio. Vamos a ver, es que lo que realmente se maneja no es ácido hialurónico. Lo que se maneja es sodio hialuronato. El ácido hialurónico es inestable. Lo que se maneja siempre es el sodio hialuronato. ¿Qué es lo que te venden los proveedores de materias primas? El sodio hialuronato. ¿Qué ocurre? Que el sodio hialuronato, aparte de su acción hidratante, tensora, antiarrugas, etcétera, en unas concentraciones del 2-3%, pues también gelifica. Forma un agua con alta viscosidad. Joan Enríquez. Excelente, doctor. Muchas gracias por la orientación. Gracias a usted. Espero que haga sus investigaciones a ver si... Ya le digo, es fácil hacer un jabón íntimo si maneja este tensoactivo. ¿Qué es un tensoactivo? El atego betaína de 7. Vamos, con una alta tolerancia en mucosas. Vamos, no hay ningún problema. Vamos, con una alta tolerancia en mucosas. 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 Más preguntas. Vamos, con una alta tolerancia en mucosas. 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 Gracias. Enrique, excelente, gracias por el enlace. Nada, a ustedes muchas gracias. Lita Benavidez. Doctor, ¿el transcutor presenta alguna incompatibilidad con algún activo? Pues que yo sepa, no. Yo lo he utilizado mucho. Por ejemplo, para este activo que se utiliza en el vitílico, que es la quelina, para algún corticoide, etc. No he tenido problemas nunca. Realmente el transcutor es un poliol, un poliol que permite la penetración de activos. No hay ningún problema. Gloria Tolosa. Doctor, vivo en Colombia. Me ha costado trabajo conseguir materias primas. ¿Se gusta de una distribución o algo así? Hombre, yo le puedo recomendar el distribuidor que utilizamos aquí en España, que yo creo que también tiene envíos, que se llama Cofarma. Y hay otro distribuidor de materias primas que yo creo que está en Colombia. Es Fagron. Fagron, aparte de estar en España, es una multinacional y está en otros países. Y yo creo que en Colombia también está, me parece. Investíguelo. A ver, yo creo que lo he visto en internet. Y Fagron es un buen, también es un buen proveedor de materias primas, de calidad. Tiene productos bastante adecuados, muy terminados, bastante buenos. Tiene bases. Así ustedes no tienen que hacer las cremas, ya vienen listas para su uso. Y sobre esa base, pues puede formular, etcétera. Gloria Tolosa nos dice, con Fagron ha sido difícil, pero buscaré otras vías. Pues inténtelo con Cofarma, porque yo sé que exporta. Lo que pasa es que ya no sé los precios, claro. O habrá un pedido mínimo bastante grande para su país, no lo sé. Póngase en contacto con ellos, mandenles un email y a ver qué les responden. Como veo que me preguntan mucho sobre cosmética, les voy a enviar el link de un libro de cosmética que edité ya hace años, que contiene más de 200 fórmulas cosméticas de todo tipo. Y lo bueno que tiene este book que hice es que tiene numerosas fotos sobre la elaboración, cosa que no se encuentran en los libros ni antiguos ni actuales. Pocas fotos hay sobre formas de elaboración y cómo quedan los productos. Aquí les dejo el link por si están interesados. Ya llevamos 44 minutos. Más preguntas. Somos nueve personas ahora mismo. Joan Enríquez nos dice, doctor, ¿alguna formulación para aceite limpiador hidratante para el rostro? Pues en este link, este libro que acabo de enviar, que se lo vuelvo a enviar otra vez, este de formulación magistral, tiene alguna fórmula de aceites limpiadores, leche limpiadora para el rostro, aquí se lo mando. Puede ver las características del libro, puede descargarse una demo, puede ver índice, etc. Igual le podría interesar. Échale un vistazo. Paco San Marcel. Acofarma no sirve si no se posee oficina. ¿Podría usted interceder? Luis, ahí no puedo. La verdad es que los proveedores, lo siento muchísimo, los proveedores lo llevan muy a rajatabla y no distribuyen, distribuyen nada más que a laboratorios o a farmacias. Me refiero a los proveedores como Acofarma o Fagron. No sé si está dado de alta en un laboratorio de cosmética, igual sí, pero si son principios activos es complicado y lo llevan a rajatabla por órdenes de sanidad. Lo siento. Gloria Tolosa. Yo tengo sus libros, han sido de gran ayuda. Mil gracias. Muchísimas gracias a usted y por confiar en mis investigaciones. Gracias. 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 ¿Qué más preguntas? Juan Enríquez. Doctor, ¿este vídeo quedará en su canal? Sí, sí, una vez que finalizamos la emisión pasan unas horas hasta que el vídeo se procesa y sí, lo dejo. Lo dejo para que lo vean ustedes y se fijen si quieren volver a repetir a detalle, etcétera. Sí, sí, sí lo dejo. No se preocupe que sí lo dejo. Lita Benavidez. Gracias, doctor. Otra consulta. Para hacer un champú dermocosmético sin lauril etersulfato de sodio, ¿qué otros agentes tensuactivos se pueden usar? Pues el ateo betaína L7, por supuesto. Se puede utilizar un tensuactivo no iónico como los twins, twin 20, twin 60. También se podría utilizar el laurilsulfato de trietanolamina, que es poco irritante y es buen espumante. Esos son los que más se manejan en la oficina de farmacia. Luego, a nivel cosmético, pues sí, hay muchos, muchos más. Pero vamos, los que más he manejado yo. ¿Qué más preguntas? Comentarles también que tengo una asesoría por Skype de una hora de duración. totalmente personalizada, donde a una hora determinada quedamos y le puedo solucionar sus dudas de cosmética, de formulación, igual que estamos haciendo ahora, pero sin chat. Ya pues viéndonos los dos, las caras, charlando, solucionando dudas y el servicio pues tiene una hora de duración más o menos. Entonces, esto lo estoy haciendo, la persona que está interesada, pues me manda un email o rellena una información y me va poniendo, me pone sus dudas por escrito en ese boletín. Entonces, yo con esas dudas hago una presentación y el día de conexión, que ya quedaremos, nos conectamos y yo pues le voy haciendo, pues esto, le voy resolviendo sus dudas mediante una presentación como si fuera un curso. Y en cualquier momento, pues me para, me hace consultas sobre lo que estoy explicando, etc. Es un servicio de asesoría, les voy a poner aquí el link para que tengan información. ¿Qué más preguntas tenemos? Hablando de despigmentantes, hay una formulación que va bastante bien, que es una crema formada por hidroquinona al 2%, ácido tranexámico 3%, alfa-bisabolol 6%, antioxidantes, por ejemplo, vitamina C 0,5%, en base de bíler cantidad suficiente, pues para la cantidad que queramos hacer. La hidroquinona se ve perfectamente reforzada por la acción despigmentante del ácido tranexámico. ¿Y el alfa-bisabolol? ¿Qué pinta ahí? Pues a la concentración del 6%, el alfa-bisabolol tiene una alta acción desensibilizante y levemente antiinflamatoria. El alfa-bisabolol es una sustancia extraída de la esencia de manzanilla totalmente natural. Entonces, así nos vamos a quitar los efectos posibles, efectos secundarios de utilizar corticoides antiinflamatorios, porque en las cremas de hidroquinona conviene añadir un desensibilizante o un antiinflamatorio, ya que la hidroquinona a veces es irritante. Gloria Tolosa, ¿la asesoría incluye la parte cosmética? Sí, es una asesoría en general sobre formulación magistral y sobre formulación cosmética. Entonces, en el link que le he enviado, pues hay una especie de formulario donde usted me pone sus dudas, así rápidamente. Entonces, hay información sobre cómo elaborar esta crema, sobre cómo proteger la hidroquinona. Este gel se me corta con tal, así como unas dudas rápidas que tenga usted. No hace falta que me cuente todo, simplemente para tener yo una referencia. Y con eso que usted me manda, yo hago una presentación en PowerPoint y entonces le desarrollo un curso en directo, entre usted y yo, de una hora de duración. En eso consiste la asesoría. Joan Enríquez, doctor, ¿maneja cremas depilatorias? No, 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 no tengo investigación, lo siento, sobre cremas depilatorias. Pero sí le podría decir una buena formulación, por ejemplo, como un postdepilatorio, para evitar las foliculitis típicas de algunas personas cuando se depilan. Podría ser, por ejemplo, una solución de gluconato de clorexidina al 1%. Una simple solución acuosa con un 15% de alcohol para potenciar un poco más si cabe la acción antiséptica y a pH 5. pH 5 también interviene en potenciar la acción de la clorexidina de gluconato. Pues sería una formulación óptima para prevenir esas foliculitis. Y si la hace usted en espuma, en lugar de en solución, mejor que mejor. En espuma me refiero a esas soluciones que se envasan en un envase espumador especial y cuando se pulsa el pulsador correspondiente del envase sale una espuma como de afeitar, para que me entienda. Pues eso es muy agradable. Son formulaciones que llamamos en espuma. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas? Joan Enríquez, gracias doctor. Aporta mucho valor. Muchísimas gracias. Por cierto, aquí les paso también para los que estén interesados en hacer espumas. Espumas como la que hemos comentado anteriormente, posdepilatoria o espumas de minoxidil, espumas para el tratamiento del acné, etc. Aquí les dejo un curso que tengo online de elaboración de espumas, muy facilito de comprender, en donde, y esto es primicia, explico cómo hacer bases para espuma. Porque mucha gente utiliza bases para espumas que les vende el proveedor, pero yo aquí en este curso, además de explicar estas bases para espuma del proveedor, también indico cómo hacerlas usted mismo, con todos los ingredientes. Simplemente hay que introducir los activos. En mis investigaciones, ha creído en mis investigaciones, ha creído en mí siempre y le estoy muy agradecido. Paco, ¿cómo incorporar los despigmentantes y el alfavisabolol en la base de Biller? Pues vamos a ver, situamos en un mortero el ácido tranexámico y la hidroquinona, reducidos a polvo fino. Entonces lo mezclamos bien y añadimos un 5, 6, 7% de propilenglicol, batiendo hasta formar una pasta homogénea. Seguidamente añadimos la base de Biller, que ya la tenemos preparada previamente y a temperatura ambiente, en pequeñas porciones, batiendo hasta homogeneidad. Luego disolvemos la vitamina C, que es el antioxidante, en una pequeña cantidad de agua. Por ejemplo, si manejamos el 0,5% de vitamina C, tendremos que añadir entre 1,5 o 2% de agua. Mejor un 2%, para no quedarnos cortos. Pues hacemos la solución y luego añadimos esta solución de vitamina C sobre la crema, batiendo hasta homogeneidad. Y ya para finalizar, añadimos directamente el alfavisabolol, ya que es un producto líquido como aceitoso y que se incorpora perfectamente, es oleoso. Agustín Asteinza. Una consulta que tengo que, desde hace tiempo, en una crema Lanet Base, ¿puedo reemplazar el cetiol V por algún aceite como el de almendras? Pues sí, perfectamente. No va a haber ningún problema. Puede perfectamente sustituir este cetiol V por cualquier aceite. Y se lo digo porque esto lo investigué ya hace muchísimos años, cuando empecé yo con la celana Lanet y no hubo ningún problema. El secreto de que la crema Lanet Aceite pueda con tanto aceite es por ella misma, no por el cetiol V. Gloria Tolosa. Doctor, ¿tiene usted una formulación para limpieza de axilas nocturna? ¿Limpieza de axilas nocturna? Pues lo siento, no tengo nada de eso. Simplemente, como la zona es muy sensible, hay gente muy sensible en axilas, pues lo que se podría hacer es una especie de jabón líquido, a base de tegobetaína, como hemos dicho antes, para el jabón íntimo. Un poquito más concentración, al 15%. Se me ocurre, ahora mismo no había ningún problema. Joan Enríquez. Doctor, ¿tiene alguna investigación sobre relajantes capilares para alisar el cabello? No, no tengo nada de eso. Lo siento. ¿Qué más preguntas? Ya se acerca la hora de irnos. Ya llevamos una hora. Si tienen alguna pregunta más, vamos a esperar un poquito y si no ya lo dejamos para, pues no sé, dentro de quizá de una semana o así. A ver si tengo otro ratito y nos conectamos. Venga, a ver la última pregunta. Venga, a ver la última pregunta. No se preocupen que esta emisión va a quedar grabada y estará en mi canal. Lo que pasa es que tarda un poquito YouTube en procesar todo este vídeo. Tengan en cuenta que llevamos ya una hora y tardan en procesar. Yo creo que estará ya lista para verla en diferido, a lo mejor mañana seguramente. Cuestión de 12 horas o por ahí. John Enrique. Gracias, doctor. Revisaré los enlaces. Muchísimas gracias a usted. Agustín Astienza. ¿Qué crema base podría usar para la reparación de tretinoína con mínima irritación? Pues si quiere lograr una mínima irritación tendrá que utilizar una base no iónica. Como puede ser, por ejemplo, utilizando la base autoemulsionable Salifin 15 o puede utilizar la base Tefose 63. Esas bases van bastante bien. Luego, pues hay bases ya listas para su uso de proveedores como Fagron. Por ejemplo, Versatile. Versatile de Fagron es una crema no iónica estupenda para pieles intolerantes. Por ejemplo, también la emulsión glucídica, que se la podría hacer usted o la puede comprar ya elaborada. También ideal para pieles intolerantes. Por supuesto que la Lanet ni la base de Biller, porque ambas bases son aniónicas, contienen un tensoactivo aniónico que puede ser irritante en cierto tipo de pieles. Y si encima le estamos metiendo ácido retinoico, pues más que más. Entonces, siempre, como le he dicho, bases no iónicas. Agustín, última consulta. ¿Fagron se encuentra disponible en Perú o hacen envío? Son muy interesantes sus productos. Sí, los productos de Fagron son bastante interesantes. Además, tienen muchas bases listas para su uso. Y bueno, todo es por cuestión de ponerse en contacto con ellos a ver qué condiciones tienen para hacer un envío. Paco, San Marcel, muchísimas gracias. Avísenos, por favor. Muchísimas gracias, Paco. Pues nada, en cuestión de una semana o así me imagino que estaré otra vez en directo. Y les avisaré. Les avisaré cuando empiece ya la emisión. Bueno, pues ya me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos. Lo dicho, en unas 12 horas esta emisión la podrán ver en diferido en el canal. Y bueno, espero que esta emisión haya sido de su agrado. Y que sus dudas se hayan resuelto dentro de lo que cabe. Muchas gracias y hasta la próxima emisión en directo. Gracias. Gracias. Gracias.